Muy buenos días, gracias chicos. Les mando un abrazo grande a todos en su hogar. Hoy es un día muy interesante porque nos invita a desarrollar y a conectar con nuestros máximos potenciales, con esas cositas que tenemos guardadas en nuestro interior que muchas veces no mostramos al mundo. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, tu energía y tu foco va a estar en cuánto estás percibiendo, si te alcanza, si no te alcanza. Vas a estar administrando tus recursos, igual y un poco preocupado por el tema económico. Pero mi recomendación es que no te preocupes y que te ocupes de lo que puedes, de lo que es necesario. Mientras no hagas gastos exagerados ni demás, esa va a ser la clave. Leo, cada vez adquieres más confianza y más seguridad a nivel profesional. La gente le encanta compartir contigo, hacer tratos contigo porque eres muy profesional y el trabajo que haces lo haces desde el corazón, desde un lugar muy artístico. Sigues siendo tú mismo y haciendo las cosas que más te gusta hacer para que se reditúe en cada área de tu vida. Sagitario, reconecta este fin de semana con hábitos de cosas que te hacen bien. Ten cuidado con los excesos, sobre todo en el deporte o en la alimentación. Los excesos siempre lo que te producen es que te sale de los límites y cuando esto pasa se desbalancea tu energía. Entonces trata de mantenerte equilibrado y alineado. Para los signos de tierra, Tauro, con el tránsito de la luna en tu signo, te vas a sentir como mucho más sensual, más romántico, con ganas de disfrutar los placeres de la vida, de cenar rico, de un masajito, de mimos, de disfrutar y de gozar a tu pareja en la intimidad. Pero tienes que tener cuidado también con comer en exceso. Vas a poder disfrutar de muchas situaciones este fin de semana. Tienes que permitirte ser tú mismo. Virgo, andas con ganas y deseos de explorar, reconocer y conocer todo el mundo. Esto si no lo puedes hacer de forma física y real, empieza a mirar documentales, lee libros de otras culturas o quizás también ponte a estudiar algún otro idioma. Eso te va a abrir el panorama, te va a abrir la percepción y va a hacer que te conectes a un lugar mucho más amplio del cual estás acostumbrado en tu día a día. Capricornio, son tiempos en donde necesitas transformarte, regenerarte. Conecta con tu parte más creativa. Pregúntate qué es lo que te gustaría ser que no eres. Porque muchas veces te enfrascas y crees que eres la persona que estás viendo todo el tiempo frente al espejo pero eres más que eso. Entonces, reconecta con la parte más profunda de ti. Sé creativo, reinventate. Esa va a ser la clave para que puedas empezar a vivir una vida mucho más armoniosa con sentimiento de libertad. Para los signos de aire, Géminis, salen secretos a la luz. Estás viendo partes de ti que quizás te costaba ver, que quizás otros te decían y tú no las podías ver pero ahora sí te es más fácil poder observarlas. Esto es porque el tránsito de la luna llena está en tu casa 12 que también es tu casa de finales. Entonces, hay una etapa emocional que se está cerrando. Quizás una relación que está terminando. Pero ve el lado positivo. Ve que siempre todo lo que sucede pasa de forma perfecta y armoniosa. Vas a estar preparado mucho mejor para lo siguiente. Libra, vas a andar como indagando en cosas ocultas, en misterios, en querer revelar cosas que quizás desde hace tiempo has sentido que se han estado ocultando dentro de ti o que otros te han ocultado. Te vas a sentir también más sensible a nivel sexual y vas a querer empezar a explorar nuevas áreas o nuevas formas de relacionarte con la pareja. Aprovecha la sensualidad de este fin de semana y sácate un máximo potencial creativo. Acuario, ten cuidado porque toda la energía va a estar en el hogar. Te vas a sentir mucho más sensible. Vas a estar percibiendo mucho a la gente con la cual estás conviviendo. Es muy importante que empieces a refrenar un poco tus impulsos y tus emociones porque como la luna llena se está dando en tu casa cuatro, vas a estar como mucho más fácil viendo los defectos o los errores de los demás. Eso no es lo que necesitamos en este momento, sino apapachar, llenar de amor y de luz a nuestra familia. Para los signos de agua, cáncer, este va a ser un fin de semana ideal para que puedas aprovechar para compartir con amigos. Si te invitan a salidas, ve. Es muy importante porque vas a empezar a hacer lazos más profundos con las personas que te relacionas quizás en el día a día, que no prestaste tanta atención. Va a llegar también muchas situaciones en donde vas a tener que poner a prueba tu paciencia y tu tolerancia. Entonces, acuérdate de estas palabras, paciencia y tolerancia, para que te acompañen el fin de semana. Scorpio, este fin de semana vas a estar viendo todas las facetas que tiene tu pareja, que te gustan y las que no te gustan. Esto es un reflejo también de quién tú eres. La luna llena se da en tu casa siete y esto te produce también como ganas de compartir, de disfrutar el romance, la parte sensual. Entonces, sí te recomiendo una cena romántica, unas velitas, unos masajes y a gozar la vida. Pisces, andas con ganas de salir, de moverte de acá para allá, pero muchas veces lo que pasa es que si no estás enfocado en qué es lo que quieres hacer en el momento correcto, las oportunidades empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque muchas veces es importante sostener un compromiso en el tiempo. Si quedas con alguien, quedar de palabra. ¿Por qué? Porque eres igual y un poco más volátil. Entonces, sí necesitas cumplir y comprometerte con tu palabra, tener mayor compromiso a la hora de cerrar tratos, convenios o eventos con cualquier persona. Que tengas un fin de semana cargado de romance, de amor, de sensualidad y de cosas muy bonitas y positivas. ¡Satnam!